A continuación le presentamos los 10 hechos más relevantes durante el año 2017. Marlon Escoto deja su cargo en educación. El viernes 6 de enero, Día de los Reyes Magos, el titular de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, anunció en su cuenta de Twitter que renunciaba a su cargo. Escoto fue nombrado a partir del 2012 en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa y fue catalogado como el mejor ministro al lograr ordenar el sistema educativo y hacer que se cumplieran los 200 días de clases. El funcionario fue ratificado por el presidente Juan Orlando Hernández, pero a inicios de este 2017 dijo que volvía a casa a rectorar a la Universidad Nacional de Agricultura. Histórico cumplimiento de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Por primera vez en el mes de octubre, Honduras aprobó un acuerdo a stand-by por tres años. Firmando con el Fondo Monetario Internacional, Wilfredo Serrato, coordinador del Gabinete Económico, confirmó la noticia después de que el directorio del Fondo Monetario Internacional en Washington conociera las dos últimas revisiones semestrales del acuerdo, es decir, la quinta y la sexta. La relación de Honduras con el Fondo Monetario Internacional data desde la década de los 90, cuando en la administración del nacionalista Rafael Leonardo Callejas se aprobó el primer ajuste fiscal, pero siempre por un periodo de dos años. Mediante la Operación Arpilla, el 15 de marzo se trasladaron los primeros 755 reos de alta peligrosidad a la cárcel de máxima seguridad ubicada en Ilama, Santa Bárbara. Los primeros inquilinos del moderno sistema penitenciario que se instauró en Honduras fueron los reos del penal de San Pedro Sula, y la operación fue supervisada por el presidente Juan Orlando Hernández. En el transcurso del año, se hicieron más traslados a Ilama y también a La Tolva en Moroselí, El Paraíso. Mata Gualdurraga aparece preso en los Estados Unidos. El miércoles 11 de octubre trascendió que el hijo del escapo hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros había negociado su entrega con las autoridades norteamericanas, donde lo acusaban por el delito de narcotráfico. Estudiantes protestan y concluyen periodo. Por más de tres meses, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras protestaron en contra de las normas académicas y de la entonces rectora Julieta Castellanos. En medio de la crisis, el lunes 25 de septiembre, Castellanos dejó su cargo, el cual ocupó por ocho años consecutivos, y así las protestas fueron disminuyendo y los estudiantes accedieron a dialogar con las autoridades. El martes 26 de septiembre fue juramentado el rector interino por seis meses de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera Alvarado, iniciando un nuevo gobierno en el Sistema Educativo Superior Nacional. Cachiro acusa al expresidente Porfirio Lobo. El exlíder del cartel de los cachiros, Davis Lionel Rivera Maradiaga, testificó en la Corte de Nueva York que pagó sobornos al expresidente Porfirio Lobo y a su hijo Fabio Lobo a cambio de protección y contratos con instituciones del Estado. Las acusaciones fueron públicas el 6 de marzo. Después de que Rivera Maradiaga declarara frente a la jueza Lorna Schofield, las declaraciones del capo de la droga fueron rechazadas de forma reiterada por el expresidente Lobo, quien dijo que en su gestión se aprobaron leyes endureciendo la lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos condena a 24 años de prisión a Fabio Lobo. El martes 5 de septiembre, Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, fue condenado a 24 años de prisión más 5 de libertad condicional en la Corte de Nueva York por el delito de narcotráfico. La DEA capturó al Lobo en mayo de 2015 en el país de Haití y lo acusó de apoyar las operaciones del cartel de los cachiros en Honduras, aprovechando su condición de hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Estados Unidos amplía por seis meses el TPS. El lunes 6 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos decidió prorrogar de forma automática por seis meses el estatus de protección temporal TPS a 56.790 hondureños. La decisión se hizo oficial en un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fuentes oficiales indicaron que la prórroga se dio debido a que las autoridades todavía no toman una decisión sobre el futuro de los catrachos. Una delegación diplomática de Honduras viajó a Estados Unidos a pedir una ampliación del TPS o una estadía permanente para los hondureños. Un presidente logra reelegirse por primera vez en su cargo en Honduras Por primera vez tras el retorno de la era democrática en Honduras, un presidente en el cargo logra el objetivo de reelegirse. Después de un amplio proceso legal ante la Corte Suprema de Justicia y en el Tribunal Supremo Electoral, Juan Orlando Hernández consiguió legalizar la reelección presidencial. Con la oposición manifiesta de los partidos Libre, Liberal y Pinu, Hernández ganó las elecciones generales por 40.000 votos de diferencia frente a Salvador Narrala en unas polémicas y conflictivas elecciones. Reñidas e históricas elecciones generales en Honduras Las elecciones generales del 26 de noviembre se convirtieron en el hecho más importante del año 2017 por la reñida competencia y los hechos postelectorales. En la contienda participaron 10 partidos políticos. Dos de ellos se unieron con el propósito de vencer al candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, quien buscaba la reelección en su cargo. El Partido Libertad y Refundación Libre y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, Pinu, formaron la Alianza de Oposición contra la Dictadura, llevando como candidato a Salvador Narrala. Con menos fuerza llegó el aspirante del Partido Liberal, Luis Zelaya, quien fue invitado a ser parte de la alianza pero no aceptó. En total eran 30.160 aspirantes para 3.016 cargos de elección popular que estaban en disputa. El Tribunal Supremo Electoral montó la fiesta democrática tomando en cuenta las solicitudes de los partidos, garantizando la observación internacional y nacional. Estos han sido los hechos más relevantes durante el año 2017. Informó para Todo Noticias Brian Bucardo.